Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo podemos mejorar la calidad de un audio que hemos grabado con el móvil o desde el ordenador sin la necesidad de descargarnos ningún programa y hacerlo todo de manera online. Vale, lo que vamos a hacer es entrar en esta página. Yo voy a dejar el enlace en el cajón de la descripción de este vídeo. Y entonces aquí directamente lo que tenemos que hacer es arrastrar el audio que queramos mejorar. Antes lo que sí que tenemos que hacer simplemente es crearnos una cuenta en Adobe Podcast. Si ya tenemos una cuenta, iniciamos sesión, que es lo que yo voy a hacer ahora. Aquí como veis ya nos aparece que hemos iniciado sesión y esto ha cambiado un poco y simplemente o lo arrastramos o damos a Upload. Yo voy a poner este de aquí, que es uno que he grabado para otro audio y entonces, por ejemplo, al principio hay unos ruidos, se me escucha respirar demasiado entre las palabras y demás y entonces esto automáticamente lo va a corregir. Yo personalmente el programa que utilizo es Audacity, que funciona bastante bien, pero es verdad que si necesitamos un audio corregido de manera rápida esto funciona fenomenal. Yo lo he descubierto hace muy poco y yo creo que lo voy a utilizar bastante. Así que nada, ahora simplemente tendríamos que esperar un poco a que la página web, digamos, el programa haga su trabajo y como veis tampoco ha sido muchísimo tiempo. Ahora nos lo descargaríamos y vamos a hacer, por ejemplo, una comparación. No sé si se va a escuchar lo suficientemente bien. Este es el que yo he puesto antes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a ver de una manera muy rara, por ejemplo. Y ahora vamos a ver el que me acabo de descargar de aquí. Como veis ya simplemente al principio, el ruido que había hecho y demás ya no se escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a ver de... Y como veis utiliza un poco la función de compresor, quizá de Audacity y demás. Elimina bastante el ruido que haya de fondo y unifica bastante el volumen, si por lo que sea en una parte hemos hablado más alto, en otra nos hemos alejado más el micro, lo que sea. Así que nada, es tan sencillo como esto, simplemente ya veis registrar o subir el audio y ya estaría. Así que nada, si tenéis cualquier pregunta me la podéis dejar por los comentarios y si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal.